1, 2, 3, vamos allá Y el gusto se te logró El gusto se te logró Que el santito le reza Que a ti te lo corté Te dio nada Ay, solo cuando esta bebida hay tanado Te acuerdas tú de mi querer Ay, de mi querer Mita los dios y te beba Saluda, cuento bien Poco los tomates de piro Pero no muy rojo Sino entero Para que no me salga muy rojo Me gusta echarle los tabacas muy entero Rojo pero entero Entonces los cojo, los pelo Los tabacas, los pelo Los troceo Lo hecho en mi batidora Yo tengo una batidora grande en la casa Para hacerlo más rápido ¿Vale? Porque aquí mucha gente lo hace ¿Pero tú haces cuánto tiempo por semana? Solo una vez por semana ¿O depende? Yo lo hago todos los días Porque hago un poco para mí Para el Paco Porque a mí me gusta ¿A mí qué me gusta? Sí, por todos los días Casi todos los días Sí Una pesación con el salmoreo Sí Entonces ¿Cómo? Depende de la cantidad de tomates que le eche El ajo Sí Como yo no hago mucha cantidad Que hago poca Pues le echo un diente de ajo Le echo mi ajón del pan En esto no hemos usado mucho Porque la gente quiere tomar Y lo suave, ¿no? Sí, sí Yo le echo un poquito también Tampoco le echo mucho Le echo el pan Su mi ajón de pan No la parte de arriba La turquesa No lo que es Lo de dentro Se lo pongo Le echo su aceite Le echo su su niña de sal Por la de ahora Lo he puesto así Sí Y después con Le echo su huevo Se lo puse Chiquitillo Y no, 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 no Cabe jamón de cerrar Se lo corto Se lo echo por encima Y ya está el gazpacho Ya está el salmoneo Y el gazpacho pues Ya lo sabe El pino tomate Teniendo cebolla Y darle que te pegui Su pan Y ya está El gazpacho ya Que... Y ya está Ese es mi secreto De mis armoreos Tomás Muy bien, muy bien Me hace más son cinco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La burrera! ¡Muy bien! Y ya está Un aburrio mio ¡Gracias! ¡Porque yo soy un gitanito! ¡Muy bueno! María, el gazpacho está exquisito. ¡Buenísimo! ¡Exagerado de bueno! ¡Exagerado como se dice en Andalucía! ¡Buenísimo! Y a ver si vienes por aquí y te invito yo a ti a la cerveza. ¡Buenísimo!